Nos encontramos a nadie menos que Laura Zapata acompañada de su inseparable abuelita Doña Eva y nos enteramos de un tremendo chisme de Thalía. Bueno, al parecer esto tiene que ver con la cigüeña. Miren todos los detalles que nos dio la abuelita de Thalía. La abuelita de Thalía nos confesó que probablemente muy pronto nos den la sorpresa de que Thalía y Tommy serán papás por segunda ocasión. Si quiere, está haciendo la lucha. ¿Está yendo con algunos doctores? No sabré decir nada de eso yo. Lo que sí quiere es volver a encargar otro bebé. Y por otro lado, en unos cuantos días Thalía festejará su cumpleaños y por supuesto quiere que su abuela esté con ella. Muy bien, ayer me habló que quiere que vaya para su cumpleaños el día 26, si Dios quiere. El año pasado estuve con ella, la acompañé. Pero hoy no creo yo porque como acabo de pasar una infección en el oído, no sé a qué altura me vaya a molestar. Pero con mis pensamientos estoy con ella. Sí, nos comunicamos mucho. Me puso a la niña en la computadora. Está preciosa, la saca, ¿eh? Muy graciosa. Se pareció mucho a ella cuando era chiquita. Por su parte, Laura Zapata evadió el tema del reencuentro con Thalía y como la vimos estrenando nueva imagen, quisimos saber si había joven galán en puerta. Oh, gordita chula, qué ridículo. Si yo tengo un hijo de 24, es una falta de respeto a mi persona, a mi familia, a mis hijos, andar con un chavito de 22, pues ni que fuera yo una calenturienta, perdón, señor. Ni que fuera yo un perrito o una perrita, ¿no? ¿Qué tal? Pues bien por Laurita, siempre sincera y contundente, ¿no lo creen? Oye, la que mejor está de todas es la abuelita. Ella es la que habla más claro, la que lo dice todo. Doña Eva es una mujer espectacular, señores. Y le mando un beso también a Laura Zapata, que hace tiempo que no hablo con ella. Laura estuvo de cumpleaños recientemente. Sí, pero yo estaba en África. Me acordé, yo estaba afuera también, Raúl, pero... Yo, en los dos meses que estuve en África, me termino, en dos días me he enterado de todo lo que ha pasado, que a veces ni sabía que había... Porque llegué yo a contártelo todo. Me lo cuenta ayer, antier, en los últimos días me está contando todo. Hemos terminado de hablar. Vamos a salir a comer hoy, Raúl, a ver si terminamos.